Hola, mi nombre es Ana Vicente Lucas y estoy haciendo este video para todas aquellas mujeres que quieren ir a operarse a My Cosmetics y a mi les digo que yo fui con la misma ilusión de todas de quedar linda y más lejos de quedar linda estuve entre la vida y la muerte he quedado deformada totalmente, adolorida, perforada cuatro veces en el intestino y con un abdomen horrible ni hablarles de la parte de atrás, aquí pueden ver como me han dejado de arriba estuve en primera ocasión en el hospital en el Jackson y a pesar de que me hicieron muchos estudios y cosas no dieron con las perforaciones y me enviaron a casa al día siguiente no soporté los dolores y volví al Jackson pero del que está en el downtown y gracias a Dios aquí los médicos vieron que estaba perforada y estaba lastimada muchas veces adentro que no sabían como no se habían dado cuenta en el otro hospital antes la cuestión es que estuve grave inconsciente mucho tiempo muy adolorida hasta la actualidad ahora solo puedo tomar líquido hasta ir mejorando gracias a Dios casi dejo tres niños chiquitos y hasta ahora la clínica no se hace responsable de nada solo dicen que hay que esperar a que mejore y que estas son cosas normales de una cirugía lo cual no estoy de acuerdo porque en una cirugía puedes tener complicaciones de infección o algunas u otras cosas pero de ahí a que casi te maten son muy diferentes solo les quiero decir por favor que me ayuden cuando salga de este hospital que oro mucho para salir de mi casa y cuando haga todas las gestiones que sea posible hacer viral todos estos videos y estas fotos que voy a tener disponibles para que muchas más mujeres no pasen por esto muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es mi hijo Caluque Álvarez estoy haciendo este mini mi video para denunciar personalmente a la clínica micrometic surgery de miami donde el 20 de mayo a las 5 y 30 de la mañana intervinieron a mi hija en ese hospital clínicamente Suané Vicente Luque donde le hicieron una lipo con transferencia para con médicamente ella quedar hermosa bella como las ilusiones que tenía al cabo de los 7 días de haber tenido esa operación resulta ser que ella fue una gran valiente muchacha que aguantó todos esos días con dolores y dolores pensando que era de la misma cirugía resulta ser que llegando a la clínica aparte de haber ido dos o tres veces a los hospitales los médicos no daban con que ella tenía tres perforaciones en el colon uno en la los médicos no daban con que ella tenía tres perforaciones en el colon uno en la intestino y siete heridas en el intestino quiere decir que la tasajearon la mataron el el doctor que la operó a ella que fue que prácticamente me la mató se llama el doctor rabinde harial de la clínica micrometic surgery de miami el dueño armando labrador que fue el que tuvo una conversación tuvimos una conversación me dijo a mí personalmente con testigos que tengo que eso había sido una mala práctica del doctor que íbamos a ver cómo esta situación se que ellos iban a que él iba a revisar a ver cómo el procedimiento había sido del doctor harial resulta ser de que son las santas horas todavía aún ayer fue que le dieron el acta yo he pasado los peores días yo he pasado los peores días de mi vida desde el 20 de mayo que le hicieron la cirugía mi hija ha estado tan gravemente que tuvieron que abrirle la barriga después de más allá pensar que iba a tener una barriga tan hermosa ve ilusionada con la clínica micrometic surgery de miami ilusionada más allá lo que ha salido decepcionada nerviosa temblorosa que cuando el médico se paró delante de ella por segunda vez hasta ayer que le dieron el alta esa niña no tiene control tienen los nervios destrozados y me tiene a mí con un estado de nervios que no puedo y una cicatriz y una cicatriz horrible que le voy a demostrar a ustedes con evidencias que la tengo lo que hicieron más allá de todo esto que ha ocurrido ha tenido la de fachatez el doctor rabinde harial que fue el que le hizo la operación la operación y el desastre que le ocasionó a mi hija casi hasta la muerte haber dejado sus tres niñitos que es que prácticamente se estaba hasta despidiendo de ellos porque ella pensaba que ya se iba a morir porque estaba muy grave le dijo que fuera a la clínica para conversar para darle seguimiento mi hija y no tiene que ir más mi hija y no va a ir para nada a no ser que nos sentemos a conversar con el dueño armando labrador a ver qué van a hacer con respecto a la situación de mi hija ella no quiere hablar que no va a descansar hasta que no y yo no voy a descansar hasta que esto hasta las últimas consecuencias yo esto estoy dando esta denuncia para aquellas todas las muchachas le solto le pido como madre todo lo que es sufrir todo lo que he llorado le solto a estas mujeres por favor tengan mucho cuidado con lo que firman miren a ver todo lo que firman porque ellos han tomado lo que firman porque ellos han tomado como la medida que antes que llegas al salón de operación te hacen firmar unos cuantos papeles que como son que ellas quieren verse bella no 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 mi hija firmó sus papeles para que hacer sus pagos y hacer todo lo que tenía que hacer correctamente esa clínica pero mi hija no firmó que la mataran como prácticamente le han hecho entonces por favor mucho cuidado con la clínica michael metis soy yo de miami mucho cuidado niñas mujeres piénsenlo piénsenlo antes de entrar a esa clínica por favor que tenga buenas tardes 3 6 2 ¡Suscríbete!